Hola nuevamente a todos ustedes, hoy quiero compartirles el iceberg de la competencia deportiva más vista en el mundo que ya se encuentra a la vuelta de la esquina, aunque todo lo que nos muestran es bonito y llamativo, este evento esconde secretos muy turbios y oscuros que hoy revisaremos a detalle, comenzaremos por los más conocidos hasta llegar a los ocultos y más sombríos de esta justa deportiva. Muy posiblemente el último mundial de los dos iconos del fútbol más aclamados de la última década, Cristiano Ronaldo llega al mundial con 38 años y Messi con 35, para la próxima competencia que se dará en México, Canadá y Estados Unidos uno tendría 42 años y el otro 39, siendo muy difícil verlos disputar otro mundial. Por primera vez en la historia de los mundiales este se llevará a cabo en los meses de noviembre y diciembre, a diferencia de todos los anteriores que se han hecho en junio y julio, la razón por la que se juega en esa fecha tiene que ver con el calor, en junio y julio las temperaturas del país árabe llegan a los 50 grados centígrados. Para salvaguardar la salud de los jugadores y aficionados se modificó la fecha de su inicio que se dará el 21 de noviembre de 2022 y terminará el 18 de diciembre. Este será el mundial que menos debutantes tenga en su competición, siendo la única la selección anfitriona de Qatar y esto por ser sede ya que no se ganó su lugar de manera competitiva. En Rusia 2014, Panamá e Islandia fueron las debutantes jugando su primer mundial y hasta ahora único. Este será el último mundial que contará con 32 selecciones, formato que se venía arrastrando desde Francia 98. Previo a esta fecha el cupo se limitaba a 24, 16, 12 o 13 selecciones. Para el mundial del 2026 el cupo se amplió para 48 selecciones con la intención de poder ampliar las posibilidades que más participantes puedan clasificar a la justa, a cada una de las confederaciones se les darán más plazas, aunque en verdad todo esto se debe más que nada a que se ingresara más dinero a la FIFA. La ciudad de Lusail, lugar de la inauguración y final del mundial, es una isla artificial la cual todavía está en estado de construcción y fue creada especialmente para albergar a la Copa del Mundo. Está ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Doha, tendrá 35 kilómetros cuadrados y prevé que podrá alojar a unos 200 mil habitantes. Se tiene la costumbre que el partido inaugural se lleva a cabo por el anfitrión del mundial, sin embargo, en este caso el partido inicial del certamen no será Qatar vs Ecuador, sino más bien, Senegal vs Holanda, los otros dos equipos que conforman el grupo A. Esto se hizo para darle horario estelar a la selección de Qatar y que así un mayor número de aficionados puedan ver el juego del anfitrión. Será el mundial más corto desde 1978 cuando se disputó en Argentina con solamente 28 días de competición, a diferencia de los 32 que suele haber en las últimas ediciones. La razón del porqué tiene que ver con el tema del clima y del calendario de los clubes que prestan a sus jugadores para el mundial, ya que los toman a mitad de sus competencias locales. En Qatar el consumo de alcohol está prohibido tanto en la calle como en eventos al aire libre, sin embargo, se sabe que la FIFA hará un reclamo al país para que se permita la venta de bebidas alcohólicas dentro de las zonas reconocidas como FanFest o FanZone, las cuales se caracterizan por juntar a personas de todos los países en disfrute de la Copa del Mundo, sus atractivos y obviamente para ver los partidos. Qatar es un país muy conservador y opresivo hacia las minorías, a pesar que todas las cámaras estarán puestas en él por casi un mes. Hace unos meses se publicó un post donde se prohibía que se mostrara la bandera LGBT y en sus calles o en cualquier eventos públicos, quien lo haga será acreedor a una pena que va de los 7 a los 11 años de prisión. Esta información no ha sido corroborada por las autoridades, pero tampoco la han desmentido, también expresó que a los partidos sí podrán entrar parejas del mismo género, pero está prohibido que se muestren afecto ya que también serán castigados duramente por las leyes. En total y hasta el día de hoy, se han disputado 21 ediciones de la Copa del Mundo, curiosamente en todas y cada una de ellas el campeón resultante ha salido de los diversos grupos que conforman el certamen, pero nunca del grupo F, siendo el caso más reciente el de Argentina que estuvo en este grupo en el Mundial de Brasil 2014, llegó a la final, pero la perdió contra Alemania que arrancó en el grupo G. Para el juego entre México y Argentina ya se tenía programado que se llevaría a cabo en el estadio Educación City con capacidad de 45 mil aficionados, sin embargo este fue cambiado a última hora por el estadio Lusail que tiene una capacidad de 80 mil aficionados. Este cambio se hizo para recaudar más dinero sabiendo que México es una de las selecciones que más llenan e invierten en los partidos, y queda más que claro al ver que su tercer juego también fue cambiado para este último estadio de mayor capacidad. La EVE es el nombre de la mascota de Qatar 2022, significa en árabe, jugador habilidoso, además de estar representado con un turbante, artículo muy importante para el país, sin embargo a la mascota se le ha denotado muchas críticas porque para el gobierno de ese territorio es un símbolo de fuerza masculina, en donde los hombres tienen el poder, control y minimizan a las mujeres, siendo sometidas a cubrir completamente sus cuerpos y rostros, además se prefirió elegir un símbolo en vez de un animal, porque según ellos se deja claro una masculinidad intacta sin confusiones. El grupo desde los últimos mundiales tiene una curiosa cábala, siendo que de él han salido los equipos revelación del certamen, en Sudáfrica 2010 Ghana llegó a cuartos, siendo el equipo africano que más lejos ha llegado en la justa, se quedó a un penal de pasar a la semifinal, en Brasil 2014 Costa Rica salió del grupo de la muerte y se quedó a nada de llegar a semifinales, para Rusia 2018 Croacia llegó a la final, si nos remontamos más atrás tenemos a Portugal y Corea del Sur, ambos pisaron semifinales, Qatar 2022 tiene como miembros del grupo de Afrancia, Australia, Dinamarca y Túnez, si la cábala es correcta uno de ellos tres excluyendo Afrancia será la gran revelación del torneo. La selección de Irán podría quedar fuera del Mundial de Qatar 2022 debido a una fuerte polémica, el 29 de marzo el equipo iraní se midió ante el Líbano, el partido se disputó con normalidad, ganaron con un cómodo 2 a 0 pero la gran polémica se dio fuera del estadio, resulta que Irán no dejó entrar a su estadio a 2.000 mujeres, pues la discriminación hacia ellas ha existido desde hace años y pese a que la FIFA les dio un ultimátum no hicieron caso por lo que podrían enfrentar una sanción muy grande, la FIFA le avisó a Irán que en caso de reincidir en no permitir el ingreso de mujeres a sus estadios, podrían ser expulsados de toda competencia internacional y teniendo en cuenta a Qatar 2022. El que gana la Copa América no gana el Mundial siguiente. Algunos podrían decir que es una coincidencia absurda, pero teniendo en cuenta que, de 21 copas del mundo disputadas, las 9 que fueron ganadas por esta confederación, 5 por Brasil, 2 por Argentina y 2 por Uruguay, nunca han podido ser campeones del mundo de manera consecutiva a la Copa América, cosa muy distinta a Europa siendo el caso más reciente España, que fue bicampeona de la Euro y se proclamó campeona del mundo. Si este patrón se repite a Argentina no debería ganar en Qatar 2022. Rusia fue removida del repechaje de Europa debido al conflicto que vive con su país vecino, pase que fue dado de manera directa a la selección de Polonia. Además, que la sanción se dio no solo a la selección nacional, también afectó a los clubes de este país al ser eliminados y parcialmente bloqueados de participar en cualquier competencia europea como la Champions League, la Europa League y Conference League. De los últimos tres campeones vigentes que la competición ha tenido, han dado el peor desempeño en la edición siguiente a su coronación quedando fuera en la fase de grupos. Italia campeona en el 2006 no clasificó a la siguiente ronda en Sudáfrica 2010, España fue eliminada en Brasil 2014 en las mismas circunstancias y para el 2018 Alemania quedó fuera bajo las mismas condiciones. Si este ritmo prevalece para Qatar, Francia no debería pasar de fase de grupos. Si a esto le sumamos que está en el grupo de donde saldrá la revelación del torneo aumenta las posibilidades de quedar fuera en fase de grupos. México tiene una situación similar a la que pasa con Irán, en la mayoría de los partidos eliminatorios así como amistosos que disputó esta selección, a la hora de hacer el despeje de portero se exclama un grito considerado para la FIFA como discriminativo. En varias ocasiones se le ha notificado e incluso se multó a la Federación Mexicana para que evite que su afición haga este gesto, sin embargo y a pesar de todo lo ha seguido haciendo, lo que ha llevado a la FIFA a tomar medidas drásticas. Pero a diferencia de Irán, quien no es un gran generador de dinero como lo es México, el castigo para esta última no se ha hecho presente, y aunque se haga, ni de broma lo dejarían sin mundial, ya que es una gran pérdida de dinero para la FIFA, demostrando así la corrupción que se maneja en ese lugar. Curiosamente la selección de Qatar será la selección que menos jugadores tenga nacidos en ese país, la gran mayoría de sus futbolistas son de origen extranjero, tienen una doble nacionalidad o por naturalización. FIFA tiene un estricto control y filtro a la hora de permitir que un jugador naturalizado juegue en selección, incluso ha llegado a abrir carpetas de investigación a selecciones que abusan de este método para tener un mayor nivel competitivo en menor tiempo, sin embargo, en el caso de Qatar esto se ha pasado por alto, dejando que tenga más libertad de usar futbolistas extranjeros. Este partido correspondiente al grupo G, es quizás el más polémico que se puede dar en todo el mundial, en Rusia 2018 también compartieron grupo y se enfrentaron, partido que ganó Suiza por 2 a 1, la polémica radica en la celebración que los futbolistas suizos realizaron las cuales corresponden a señales partidistas, más en específico la señal del águila bicéfala, reviviendo el conflicto bélico que sucedió en tierra Serbia, recordando el dolor y sufrimiento que hubo en dicho problema. Para Qatar volvieron a compartir grupo y se verán las caras nuevamente, ya existe la amenaza por parte de los aficionados de ambos bandos que de haber señales o indirectas a partidistas habrá consecuencias fatales. Hasta ahora se pronostica que Qatar será el peor mundial que se haya jugado, tiene todos los factores en contra, desde el terreno donde se llevará a cabo, el clima, la fecha, el idioma, la discriminación y racismo, el precio, además de estar en un país prácticamente desconocido futbolísticamente, sumado que los clubes se han pronunciado que es inaudito que se juegue a la mitad de todas las competiciones internacionales y locales. Este mundial ha tenido tres intentos de boicot de distintos índoles deportivos y por incumplimiento de derechos humanos. Para los únicos que la cita mundialista es todo un éxito es para los dirigentes de la FIFA, mientras que para los organizadores, en este caso los países es todo un fracaso más y son países en vías de desarrollo. Esta alcantarilla se destapó en el año 2012 cuando se realizó un documental sobre Sudáfrica y los residuos que dejó el mundial que se organizó en el 2010, dando como resultado que el país hizo una gran inversión en infraestructura sobre todo en estadios que una vez finalizado el evento deportivo, quedaron inservibles e imposibles de costearse. El Comité Deportivo y Administrativo del País Africano mencionó que ellos solo recibían un porcentaje muy chico de las ganancias por parte de la FIFA y el ingreso mayoritario provenía del turismo pero este no era equiparable con la inversión hecha. Por su parte la FIFA no ponía un solo peso para la organización y se quedaba con los derechos televisivos de los partidos, regalías por los anuncios comerciales y un bono que el país le daba por haber sido elegida como sede. Este mismo caso se presentó en Brasil con los estadios que quedaron abandonados, logrando que miles de brasileños salieran a las calles para quejarse por la pésima inversión de organizar un mundial. Paola es una mexicana que formó parte del comité organizador de este mundial. El 6 de junio del 2021 sufrió un intento de abuso. Mientras ella se hallaba dormida, un compañero de trabajo entró a su habitación para perpetrar el acto. Ella acudió a las autoridades del país qatarí pero en lugar de apoyarla, la culparon. Algo propio de la cultura opresora y machista del país, el agresor se excusó diciendo que eran novios algo que es totalmente falso, por tal motivo la condenaron a dos años de cárcel y 100 latigazos debido a que ella fue acusada de tener relaciones extramatrimoniales. Por suerte el consulado de México logró abogar por ella sacándola de ese país. El tema que más ha causado indignación no solo a nivel futbolístico, sino a nivel mundial es la explotación laboral que se ha hecho por parte del país qatarí hacia sus trabajadores, quienes son principalmente inmigrantes que están trabajando en condiciones inhumanas, bajo temperaturas de más de 40 grados, con pagas miserables y condiciones insalubres deplorables. A día de hoy se estima que hay más de 6.700 decesos por parte de obreros que trabajan en la elaboración de los estadios y sedes mundialistas. Múltiples denuncias se han hecho a derechos humanos, pero solo han quedado en eso, la FIFA ha estado maquillando los números de decesos y tapando todo el marco de corrupción y abuso de autoridad de ese país. Se refiere a la investigación que hizo el FBI contra altos mandos de la FIFA después que Qatar fuera elegido como sede para este mundial, ahí se reveló que Josep Blatter, expresidente de la federación en su momento, fue sobornado para elegir como sede a Qatar. También salieron a la luz los sobornos a la UEFA para que dieran su voto para el Mundial de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Sin embargo, dicha investigación comenzó en Estados Unidos no por ver irregularidades en sus procesos, sino más bien fue porque ellos no fueron elegidos para el Mundial del 2022.